¿Cuál hermoso es tu pan santo? ¡Eres Jesús! ¡Es tu poder! ¡Soy tu cruz! ¡Más que me salgo! ¡Eres amor! ¡En un momento hay tu libertad! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Nos conto a mi Jesús! ¡Eres Jesús! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Gracias! 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 Ahí nos acabamos, ¿verdad? En este momento nos vamos a tomar unos tiempos a dar gloria al Señor y estamos por este gloria, Padre Santo Así que no esperen a la canción solo empiezan con tus ojos cerrados cierran tus ojos y levantan tus manos a ver bien alto bien alto, el Señor se exalta cuando nos humillamos ante Él con nuestras manos a Él bien alto, dile con tu voz yo le doy gloria, Padre Santo porque en esa cruz, Señor te llevas unificado, Padre porque en esa cruz tú llevaste mi enfermedad, Dios mi malicia, Señor todos los pensamientos que había en mi mente tú lo llevaste en esa cruz, Señor nada de lo que fue mi pasado, mis ancestros nada de eso queda, Señor solo tú, Padre. Tú has cambiado mi vida completamente, Señor. Has probado mi mente, Señor en tu Espíritu, Padre Santo gracias te doy, Señor yo te doy gloria y gracias, Jesús te doy gloria, gloria y gracias, Jesús te doy gloria, gloria y gracias, Jesús te doy gloria, gloria Gracias.